Hola, hola, ¿cómo te va? En un video nuevo de la serie SATSERVERS y en cosas que no tenemos idea, vamos a Lisbon. Un problema con los certificados SSL de ETCD. Lo único que yo conozco acerca de ETCD es que es un COSO que almacena en memoria valores de clave-valor, key-value. Es lo único que sé, no tengo idea cómo se administra, cómo se maneja, cómo nada. Si pareciera que esto expone una API en algún lado, en este puerto, 2379, deberíamos poder pegar con CURN, nos debería dar una respuesta. Y tiene una herramienta de línea de comandos que parece ETCD control, me imagino. Dame el valor, así que vamos a ver qué pasa. Ya tengo la consola de CANDANDO, primerísimo y principal, sudo systemctl prep etcd, porque la verdad no sé cómo se llama el servicio, si quieren. Ok, etcd se llama, systemctl status etcd.service. Dale. Cuando quieras. Ok. Dice que arrancó acá en algún momento, pero que no pudo conectar a localhost. Por algún motivo. Porque está tratando de utilizar una conexión TLS que está apagada. Bien. Ok. Y está escuchando el localhost. Localhost. Está buscando algún certificado. Por ahí. Bueno, a ver qué nos dice. Ok. Acá. Está tratando de hablar TLS. Ponle que está funcionando. Geló, geló. Bla, 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 bla. Certificado. Está expirado. Fijate yo le pasé BK. Para ignorar si pudiera expirar. Si lo que me llama la atención es que me responde un NGINX. Acá me debería responder un ETSD. Cosa de Mandinga. En sudo. El stat. 2379. Pero sí, ahí hay un ETSD escuchando. Y hay un NGINX escuchando, pero en el 4.43. Es raro. ¿Qué onda si yo le pego al NGINX? Fijate que me respondió con TestingSZ. Qué raro. Pero es el NGINX. Quizás podría llegar a ver el Fingerprint del certificado, pero no nos volvamos locos de momento. A ver si me está respondiendo con el mismo. Internet Widgets PTI. Widgets PTI. Expira 30 de enero a las 2.48.20.23. Y este expira. ¿Dónde estás? Sí, ponele que es el mismo certificado. No vamos a gastar números buscando el Fingerprint. Pero ponele que es ese. ¿Por qué me responde el NGINX en ambos lugares? Porque hay algo raro. Déjame ver qué tenemos andando. Bien. Hay un Docker andando porque sí. Dios sabe qué está haciendo. Está el NGINX funcionando. No muchas otras cosas raras realmente. Hay unas cositas que son propietarios de la plataforma donde nosotros estamos trabajando. Pero... ¿Qué hace el NGINX acá? ¿Y por qué me respondo? O sea, epithelos.not.taker. Hay algo raro. Porque Pokémon responde el NGINX. Si ahora estoy pegando un puerto donde no está. El NGINX. Sí. Y ponele que hay una regla de Docker ahí. Pero no debieron estar jodiendo. Alguna red de Docker debe haber. Porque hay reglas de epitables. Así que algo de Docker tiene que haber en la red. Mientras ejecuta esto que está a dos. Vamos a ver. Bridge host null. Inspect f4.8. Si está en Bridge host null. Está bien. Creo que la red por default está. 8.6.e.a. Esta es la de host. Que no debería joder. Y la otra es la de nada. 6.6.8. C6.8.8. Y esta es la que no tiene nada. Y ponele que está bien. Sudo. Docker.ps. Menos a. Perdón. Docker.ps. Menos a. No hay nada andando en Docker igualmente. Bien. Y en epithelos dijimos que. Tampoco hay nada. Sudo. Tail. Bar. Bar. Log. Nginx. Access. Log. Acá. Apropiada. Fijate que yo le estoy pidiendo al etcd. Y me lo está tirando al Nginx. Por qué. Qué buena pregunta. ¿Este se debe botar en el logs? De alguna manera. Me imagino que te puedo arrancar. Este es d. Menos h. Debes tener un menos b. Como todas las cosas decentes. Para decirme. Debug. Mira. Le vamos a poner menos menos debug. Del servicio. Systemd. Sudo. Nano. ETC. Systemd. ETC. Systemd. ETC. D2. Service. en teoría algo está levantando acá del etc default parece que serán justamente las variables de entorno que les pasa acá también quizás está ok no sé dame que le habilitamos el debug dijimos que este era con ¿dónde estás? no, que marcadores debag sí, pero como era el plug de la línea de comandos log level debug ok perdón y nueva línea ahora sí todo system city diamond reload y ¿dónde me vas a tirar los logs? ¿para qué se me pasó esto? ¿dónde van acá los logs? supongamos que el ciclo restart ttcd.at service ok no arrancaste ¿por qué? no arrancaste porque el flag no está definido que no hay log ah, para esto es versión 2 yo estoy en versión 3 en bruto bien, etcd log ¿dónde estás? ¿dónde vas? no te encuentro ¿dónde tienes página de manual? sí ¿cómo no vas a tener un log level? o algo debieras tener pero no te veo ah, no, perdón menos, menos de bar hay que pasar yo lo puse mal acá eh eh hello restart ok ahí arrancó bien y me dice que la hora del cliente está bien pero que no se pudo conectar a localhost 2379 bien quiero ver que horaca hay acá en los defaults parecía estar absolutamente todo comentado acá quiero ver la tabla de NAT a ver si le está pasando algo quizá no hay nada pero me da curiosidad mira tabla de NAT me lo está redireccionando al engine x si será hijo de esto era borrarla para la cadena menos F ok menos F menos T bien listo ninguna regla eh certificado venció pero está todo en orden algo me respondió acá con un jason bien el certificado no es válido pero ya tenemos algo el tema que yo estoy rey sobre la hora eh yo me podría llegar a generar un certificado rapidito y pasárselo generate self signo certificate hagamos un certificado a la P2 a ver si lo podemos llegar a hacer bien certificado RCA cert.kin ya va a ser la clave privada bla 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 ok no es correcto hacerlo así a las apuradas pero rapidísimo mover todo esto perdón mover certificado a etc si, como era? ¿certs? ¿está acá? etc, etc, ssl mover cert todo esto, llévatelo al etc, ssl search, dejarlo acá ¿cómo que no? ahí tenés history, dame que quiero editar el archivo de systemd 25 es esto no cargues este certificado si no, cargá uno que se llama cert cert me lo trajo en formato mirá por apurado, ni sé en qué formato lo tiré etc ssl certs está en CRT en teoría con mucha suerte quizás history reiniciame 26 para recargar los demonios history va a reiniciar el system 27 va a reiniciarlo bien donde está la petición donde está la petición etc los termes confirm que pasó permiso denied si etc ssl certs ssl tc-l dc-l no, vamos rapidísimo a ver ch not 777 ch not 777 crt Mismo para la llave Yo sé que no es 777 Pero bueno, estamos en apuros Start Status Dice que arrancó Certificado no es válido Para ningún nombre, pero yo se lo estoy poniendo Localhost Bien, por hacer mal El certificado me pasa No llego a arreglarlo Pero ya sé cuál es el moco Te veo en el próximo video, pero no llego Son 20 minutos Chau, chau